Música Dios lo crió se juntaron soneros y tumbadores A la bimbore bongua Si está para bailadores A la bimbore bongua Si está de tumbadores Yo nunca olvido mi soy, soy sonera Y mi tumba es mi corazón Mi padre fue un poco cero Y en mi barrio callejero Canté al sonar de un tambor A la bimbore bongua Por él me llaman la nena sexy A la bimbore bongua También me llaman sonera Mi vida es un festival y cantando ¿Quién me quita los honores De pregonar y de tambores Si pa' cantar entre los mejores Tengo un toque natural A la bimbore bongua Yo soy Eucarist de siempre A la bimbore bongua Yo canto con el amante O cualquier rumba caliente Música Saludo a grandes soneros Que son mi escuela de siempre Que son mi escuela de siempre Soy la nueva generación Y también digo presente Que tú querías que enseñara Solero de bailadores Solero de bailadores Yo soy Hoy no canta Solero de bailadores Solero de bailadores Que suelten los tambores Caballeros Conversación en cuero Cuero de bailadores Sonero de bailadores Aguilar Conhecendo Quero de bailadores Quero de bailadores Sonero de bailadores Solero de bailando Conheciendo Y ¡Vaya! A los soneros señores, que suelen y a los tambores Mi cariño y homenaje, que suelen y a los tambores Para hacer lo que sabes ¿Tienes sabor? ¡Mira lo que traigo aquí! ¡Mira lo que traigo aquí!